Carlos Pavón Campos, secretario general del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico, reprochó a la 62ª legislatura local que aprobara el impuesto ecológico, pues aseguró el desconocimiento de que la Cámara de Diputados local pone en riesgo la inversión y las fuentes de empleo. La entidad se encuentra por encima de la media en restago educativo, de acuerdo con la Estadística del Sistema Educativo Nacional de la Secretaría de Educación Pública, a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA. El secretario general del Sindicato Único del Personal Docente y Administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas, Subdaco Báez, Gerardo García Murillo, confrontó al gobernador Alejandro Deyo Cristerna, al asegurar que conoce las prestaciones que corresponden al gremio por ley, por lo que no puede cuestionarlas. Marcelino Robarte Hernández, dirigente del Movimiento Democrático Magisterial de Zacatecas, afirmó que el problema de las plazas dobles que acaparan un exceso de horas en instituciones educativas públicas, se debe a favores públicos. Con el objetivo de ejercer presión a la rectoría para que paye 80 millones de pesos por conceptos de primas de antigüedad y de la cláusula 41 del Contrato Colectivo de Trabajo, el Sindicato de Personal Administrativo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, ESPA-GUAS, mantuvo un paro de 12 horas en todas las áreas de la máxima casa de estudios.